El, el, el merengue mango suena en, suena en, suena en, Luifer, Caraudio, Caraudio, el machito que mas suena, que mas suena, que mas suena, DJ, Alixón Baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males, yo decidí que esta noche se sale, junto a mi moto mami, junto a mi chale Dejándote de chale a loca, bajé con otro nuevo calor de mi hockey house, no puedo verte, la bala, yo to' la, hoy salgo con mi baby de la de cocorona Dejándote de chale a loca, que Dios me libre de volver, to' la, no puedo verte, la bala, yo to' la, hoy salgo con mi baby de la de cocorona Dejándote de chale a loca, no Dejándote de chale a loca, de loca arena, tiene cola, no tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabajo, esta morena Fuck la forma, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, el mundo violento Mira que fácil te lo vienes así, MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vienes así, te estamos tomando mi lazo pa' ti Mira que fácil te lo vienes así, MC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vienes así, te estamos tomando mi lazo Cuando te fecha un día a loco Baje con un flow de agua calada, ven y hackeado No puedo tenerlo, no, no, yo te lo Hoy solo conmigo hay vida en la co-colombia Cuando te fecha un día a loco Quiero me librarte de volver Claudio, el machito que más suena Tú siempre me llamas cuando te interesa Que va a llegar a la cama contigo Cuando yo te llamo tú nunca pareces muerto, no me te lo sigo Y es que tú Claudio no te sabe Rata como yo, tú serás que ya descubrió Que va a llegar a ser amor Será que sabe que yo soy tu secreto Que por las noches cuando duerme te escapa Que me encontraste a tu nombre completo Y que conmigo me sobra lo que a su lado te falta Él no te hace el amor Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Él no te hace el amor Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Dime quién como yo Dime quién como yo se hace sentir calor Que no sé que su cuerpo se tiene de sudor Las ventanas de parto se bañan en vapor Cuando tú y yo hacemos el amor Sentimos el poco tuyo Hacemos que siempre este mundo Gritamos cada segundo Cuando tú y yo hacemos el amor Se ponemos de la cama al suelo Pasión y deseo Cagando por el pelo Se ponemos a ver en el que en el incierto Se ponemos el pelo Que no te hace el amor Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Él no te hace el amor Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Te gusta, te encanta Cuando el ánimo se me levanta Te encanta, te gusta Como lo disfruta Te gusta, te encanta Cuando el ánimo se me levanta Se encontra Se busca Como la lucha Yo quédate Dale, dale, dale Luger Para audio Yo voy Está Está mezclando DJ Adicción Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, sueltaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que diría el sol Tú me estrellas para el cielo A ti no sé decirte que no Una baila en el ojo Que me llevo en el ojo Nunca he sentido nada Trumbo esto de mi vida Ella me recontrolla Cuando estamos a sol Cuando yo siento eso Es una baila de costar Es lo que fuera es tu sacro Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando yo te echo con mi Tu 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 Si lo hacemos en mi carro Voy a hacer un brum bum bum Todo con el canje full No te quiere que baje pa'l sur Y grita buh 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 con actitud Sol y voy a darte por tu bum 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 bum皇 sécurité No me llevas la gloria Yo hubiese sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a sol Cuando yo siento eso Es un arma y me recostaba Lujer Charaudio Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Como ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Estamos de caballeros en persona Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Llego que ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es fuego, que ella me va a quemar Llego que ella no puedo, ella me va a matar Tú me calientas el fuego entero Me pones como loco Por mí me pone mal Mujer me quemas con tu cuero Me quemas poco a poco Y el fuego no va a parar Que suba la temperatura Que suba Que suba Que suba Que suba La temperatura Que suba Mujer tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a templar solo con verde Mujer tu cuerpo, eres muy caliente Me pones a temblar Esa loco se quema DJ Adikson Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti, hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres un en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos La reina de la noche Esa nena pa' el tópico Sale pa' la cat y cosa pánico Me queda bien todo lo que se pone Me tiene la tome Mucha la envidia pero la envidia se come No hay que en la calle un peligro Siempre anda a ti por el libro Con la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbre la retoma poni la cari Es un problema siempre que os envidia la otra nena Ella tranquila serena Nadie tiene lo que está morena Tiene la pena Ella es como bandera Hey Jake Jake este ML como se hace dale Hey Jake Jake rapo el piso con caza dale Yeah que se mueren de mi vida Mi peina porque tú Eres tú en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres tú en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Yo no, tú no hay dos No de las veces sé que cuando todo salgo mal por otro Todas quieren ser igual que tú, pero tú eres una en el mundo Que se mueren de envidia si ya tú eres un ejercito rotundo Tu estilo me gusta, tú si eres bacana Yo sé que tú quieres, dale con bacana ¡Lo bávila! ¡Esta es sexy, báilalo! ¡Ero, ero! Sube el ritmo y muévelo ¡Ero, ero! Siente el bar y préndelo ¡Ero, ero! Quiero una foto entre tú y yo Ponte sexy, báilalo ¡Ero, ero! Sube el ritmo y muévelo ¡Ero, ero! Siente el bar y préndelo ¡Ero, ero! Quiero una foto entre tú y yo Yo la miré y me miró Tú me ilusioné Se ilusionó Yo la miré y me enamoró Tú me ilusioné Se ilusionó Oye, te quiero para mí Te quiero para mí Por rodarte bien el cariñito No repitas que somos amiguitos Dame un besito Bien rico No ves que estoy solito Salgamos por ahí que yo invito De mi corazón tiene la llave Tú sabes Quiero demostrar Que lo que siento es igual Tú no eres cualquiera Tú te mereces ahí como yo Que te doy cariño Yo la miré Y me miró Como me ilusioné Se ilusionó Oye, yo la miré Y me enamoró Como me ilusioné Se ilusionó No, no No, no Comenzó el amor Pa' que lo vayas pegadito Y te pones sabrosito Dale Te quiero para mí Por rodarte bien el cariñito No repitas que somos amiguitos Dame un besito Bien rico No ves que estoy solito Salgamos por ahí que yo invito De mi corazón tiene la llave Tú sabes Quiero demostrar Que lo que siento es igual Tú no eres cualquiera Tú te mereces ahí como yo Que te doy cariño Y yo la miré Y me miró Y me ilusioné Se ilusionó No, no Yo la miré Y me enamoró Como me ilusioné Se ilusionó Escucha bien lo que voy a decir Tu amor te causa alegría Déjame entrar en tu vida Que ya tú estás en la mía Te lo juro No te digo mentiras Que te han fallado Eso lo sé Que has llorado También lo sé Que te quiero También lo sé No digas que no Solo déjate querer Pa' que vacíen No digas que no Ella se adueña del lugar Con ese movimiento Me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando la esquinas Con eso Más 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 Dame más Quiero más Múyotare Pégate más 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 Dame más Quiero más Múyotare Pégate más Múyotare Pégate más Múyotare Múyotare Cuando le pido más Múyotare Pégate más Múyotare Pégate más Pégate más Me enamoré De mí Aquel día en que te conocí Tú lucías a mí De la cabeza a los pies Cuando tú te acercaste a mí Y es que quisiera besarte Acariflarte Sin conocerte Yo vivir a la vez Preguntaste qué tal Yo te dije muy bien Si tú quieres Yo quiero también Enseñarte a volar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Pégate más 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 Te quiero besar Esa es esta camioneta Tiene nombre y apellido Tiene nombre y apellido Luífer Caraudio El machito que más suena En las mezclas DJ DJ Adikson El poder Extremo Sí Más 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 ¡Gracias! 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 Ayer te vi bailando Hoy, 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 hoy Y otro vacilando Ey, ey, ey Y estoy seguro Que tú me quieres Me prefieres a mí ¡Ángalo, ángalo! Fum, ufum, ufum welo Y una noche de amor Amé, ufum, ufum wele Y una noche de amor Y una noche de amor Yo sé que tú quieres Volver a estar conmigo Te vuelves loca Y la cama es mi testigo Pero tranquila Yo soy discreto Un caballero siempre Guarda tus secretos Vente pa' acá A lo lejos me está mirando Con tu novio disimulando No te dejas ni respirar Ven pa' acá que yo te voy a llevar A lo lejos me está mirando Con tu novio disimulando Y me dice por celular Yo seguro yo te voy a llevar Ayer te vi bailando Otro vacilando Tú le dices Que tú lo quieres Y andas pensando en mí La otra noche de amor La otra noche de amor Mirándome a mí Mirándome a mí Sentada en tu mesa Mirándome a mí She's looking at me She's looking at me Sitting at your table, boy Lookin' at me Mirándome a mí Mirándome a mí Sentada en tu mesa Mirándome a mí She's looking at me She's looking at me She's looking at me Sitting at your table, boy Lookin' at me Dale cotorra y boy Pa' que se ponga sexy Dale cotorra y boy Que ya la pongo bici Dale cotorra y boy Pa' que se ponga crazy Dale cotorra y boy Que me la robo easy Que me la robo easy Vámonos Le enamoro Le involucro y me la robo Sí Y eso que no soy el lobo Tú tienes todo Yo no tengo na' Que iba a mi mesa a vetralla Mándale otra botella Pa' que ella se prenda Que yo de la barra Le saco la lengua Le pico los ojos Le agoto la maña Le doy todos los cambios Conmigo se embala Esa me la llevo yo Esa me la robo yo Esa la secuestro yo Me tratas mal Pero me gusta Me gusta De la tira este lista De la tira este artista Pero me gusta Me gusta Si te busco pa' darte un beso Tú te vas Que tú te vas Si yo te llamo por teléfono Tú no estás Que tú no estás Si yo quiero hacerte cariño Tú te vas Que tú te vas Prefiero más de un besito No hay más Que no hay más No me mires mal Que me va a gustar No me mires mal Que a mí me gusta Me tratas mal Pero me gusta Me gusta De la tira este lista De la tira este artista Pero me gusta Me gusta Me gusta Tú llevas No hay más No hay más Eso a mí me está gustando Ese vestidito Qué rico te queda Hoy tenemos algo De cualquier planeta Temos una vuelta por la carretera Dile a tus amigas Que conmigo te quedas 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 Yo sé que voy Quedas 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 Para destruirme Y no volveré a ver No volveré a ver No volveré a ver No volveré a ver No volveré a la estrella Tengo que sacarte De mi cabeza Tu firmeza Necesito fortaleza No tengo nada Sin mi princesa Ya no me quiere Ya no me besa Ya no me ama No me interesa Lo mucho que duele Si se tropieza La relación te pesa Me estoy muriendo lentamente No te saco De mi mente Tengo que ser valiente Estoy triste Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder Otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a ver No volveré a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder Otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a ver Llegó la hora de decir adiós Ya el amor desvaneció y se acabó Me voy, me voy Mi corazón no es un juguete, no Lágrimas no existirán, ya no hay perdón Me rindo y me voy, ya lo siento En muy tarde más los lamento Me marcharé y tú sentirás lo que es dolor Me libero de este tormento No me sigo calando tu cuento Y sentirás lo que es llorar por un amor No me desvanecer, llorarás a los que se enteren Ya verás que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se pido más bien Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo haces a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a ver, no volveré a ver Me marcharé, te dejaré el camino libre Me marcharé, no lo haces a perder otra vez Me marcharé, estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a ver, no volveré a ver Es lamentable que me tenga que marchar El fuego en su cintura, a ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura Que con tu cintura se ajusta Que ya tengo mi haga pregunta Si ese pueblo lacio es a dos mesitos de Ignacio Me tiene volando en el espacio Si será latina o de Canadá Será boripa o de Panamá Venezolana, ya no me importa Pero a Colombia, tú me no se va Te juro que esta noche Te suelo en la mimónica Mientras un amanecer junto a ti Sí, amor Ese pelo lacio Y esa dormecito de Ignacio Te juro que esta noche Te suelo en la mimónica Mientras un amanecer junto a ti Mientras un amanecer junto a ti Baby Pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando La estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba la temperatura Me estoy buscando Desatar el fuego en su cintura, a ver si dura Pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura ¡Pelí Palacios! Ándate, vete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspira mal oído No tengas miedo, solo haz lo que te pido Ah, enamorate Primero llevarte A solas alguna parte Donde pueda acariciarte Solo no besarte En la ropa y a quitarte Y la estrecera enamorarte, mame Sube la mano, dame media vuelta Date tu trago Que esto sí está caliente Que deje pa' un nivel té Luífer Luífer Saraudio El machito que más suena No sé si tú eres chocolate No sé si tú eres un bombón Te veo en la pista Entro, bailo contigo y pego el vaporó En tu piel sabor a chocolate Empieza a correr el sudor Bailando contigo y pego el vaporó 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 O se va a querer la dulcita o ven y dame a probarita Ay, dime lo que tienes muchacha, la razón que ese cuerpo me mata Me frente a ti, no sé qué hacer, tu labio me quiero comer Ay, dime lo que tienes tú, vete ya no haremos la luz Yo estoy pa' ti, tu propia dice que te gusta mi actitud Baby ya, y vamos a bailar y a disfrutar la noche nuestra y vente conmigo Baby ya, y vamos a bailar y a disfrutar me lo demuestra si tú quieres conmigo Boom, 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 tú eres mi boom, boom Se nota que eres dulcita, baby dame una probarita Boom, 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 tú eres mi boom, boom Se va a querer la dulcita o ven y dame a probarita Y si me pongo romántico, me enamorarás conmigo Te canto al oído, te llevo conmigo y te hago cosas para este amor Eres esa nena que enloquece al bailar Y con el atleta te podrá superar Entra para un beso o nada más Luego de aquí ya sabes lo demás Eres la modelo de este lugar Y con mazarena yo la voy a adornar Yo sé que te gustan los Cadillacs Conocimos no poder bailar y bailar Ya sé que tú eres chocolate También que tú eres un bombón Te vi en la pista, entré, bailé contigo y se prendió el rumbón Tu piel rica de chocolate, hace confinar el sabor Ven a veces torronco la patita, ya no lo pienses Baby, ya, y deja que se suelte el mambo Lo que te gustamos y te ponemos a bailar Lo probé, no es no bajo del año Reguelo auténtico Baby, ya, vamos a bailar Y a disfrutar Como te muestras, vivente conmigo Baby, ya, y vamos a bailar A ti tú no lo demuestras Si tú quieres conmigo BOMBOM, BOMBOM, BOMBOM Tú eres mi BOMBOM Se nota que eres dulcita Ven y dame una probadita BOMBOM, BOMBOM, BOMBOM Tú eres mi BOMBOM Se nota que eres dulcita Ven y dame una probadita Mi chocolate, el BOMBOM Y el vacilón Nosotras somos los Calilá Colífero y Emilio Somos tu romance, BOMBOM Tú eres mi BOMBOM Y vamos a bailar A disfrutar Lo demuestra Su recogida El merengue mambo Suena en Luífer Caraudio El machito Que más suena DJ Alexson Baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tu madre Yo decidí Que esta noche se sale Con tu amigo, tu mami Con tu amistad Alejándote Me echándome, a locos Baje con un son nuevo Cája de mi hackear Nos vamos a tener La bala Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la rica corona Alejándote Me echándome, a locos Quédame libre de volver A tu lado Nos vamos a tener La bala Y a tu lado Hoy salgo con mi baby de la disco corona, corona, yo Tengo la forma, ahora hay carena, viña colada, no tengo pena Tengo la fefa, ella la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, fuck la forma, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mundo violento Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tomando a mirar Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3 Mira que fácil te lo vio decir, que estamos tomando a mirar Cuando te despegaste, aloco, bajé con un flamado Acaba de mi hackear, no puedo tener, no tener, no tener Hoy salgo con mi baby de la disco corona, cuando te despegaste Caraudio, el machito que más suena Tú siempre me llamas, cuando te interesas Te va a llegar a la cama contigo, cuando yo te llamo Tú nunca apareces, muerto, no te consigo Y es que tu novio no te sabe Tratar como yo, será que ya descubrió Que soy quien te hace el amor Será que sabe Y que yo soy tu secreto, que por las noches cuando duerme te escapa Que me encontraste a tu nombre completo Y que conmigo me sobra, lo que a su lado te falta Él no te hace el amor Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Él no te hace el amor Como yo, 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 como yo Dime quién como yo te exerce en mi calor Que no sé que su cuerpo se viene de sudor Las ventanas del parto se bailan en vapor Cuando tú y yo hacemos el amor Sentimos el poco tuyo Hacemos que siempre este mundo Gritamos cada segundo Cuando tú y yo hacemos el amor Se ponemos de la cama hasta el suelo Queso y deseo Se agarró el pelo Se ponemos en el que es chisando Se ponemos en el pelo Y no estamos enamorando de nuestro sueño ¿Qué hace el amor? Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Te copias el amor Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Te gusta, te encanta Cuando el ánimo se me levanta Te encanta, te gusta Cómo lo disfrutas Te gusta, te encanta Cuando el ánimo se me levanta Te encanta, te gusta Cómo lo disfrutas Dale, dale, dale Wulfer Para un Está mezclando DJ Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas pero es el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina en la hoja Que me lleve a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Mirándome con todo Con el tema va a sol Cuando yo siento eso Es una baila de cantar Es lo que buena es tu tacro y tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Cuando yo te choco en mi tu 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 Si lo hacemos en mi carro Voy a hacer bum 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 Ando con el canje full Ella quiere que baje pa'l sol Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte el luna y me agotar No me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me recontrola No estamos a sola Cuando yo siento eso Es una vaina de recalpar Patrocinante 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 Pello Family Evan Star Music Producciones Andrea De Soriel y de Blanco Ediciones y producciones Edwin Record Vanón Producciones Comenzó la fiesta Arte Diferente Te enciende esta puerta Te quema Te quema Te quema Mafiosino Y me ha hecho Lujer Charaudio Tú me calientas el cuerpo entero Me pones como loco Por ti me pongo mal Lujer me quemas con tu fuego Me quemas poco a poco Mi trono va a parar La temperatura a mi me gusta Quémarme con tu calor Es que no No hay duda de que toque dulce Y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura Y me fascina tu olor Tu piel tiene una gran textura Bronceada por el sol Tú me quemas Me quemas Me quemas El fuego en mis penas Me pone a bailar Me quemas Tú me quemas Me quemas Me quemas El fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Sama de caballero Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Me dice que ella es fuego Que ella me va a quemar Que con ella no puedo Ella me va a matar Tú me calienta el fuego entero Me pones como loco Tú me pones mal Mujer me quemas Con tu cuero Me quemas poco a poco Que esto no va a parar Que suba la temperatura Mujer tu cuerpo Eres muy caliente Me pones a temblar solo con verde Mujer tu cuerpo es muy caliente Me pones a temblar solo con verde DJ Adixson Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos La reina de la noche Sale en la pala de tráfico Sale en pala de tráfico y cosa pánico Le queda bien todo lo que se pone No es que la tome Mucha la envidia pero la envidia se come En la calle es un peligro Siempre en la calle a ti por el libro En la pasarla nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbre la reto el mojón y la cariño Un problema siempre es que se envidia la otra nena Y ella tranquila y serena Nadie tiene el noche esa morena Tiene la pena Ella como bandera Hey, hey, hey Este nieve como se hace Dale Hey, hey, hey Rampo el piso con un trase Dale Ya que se mueren de mi vida Mi reina Eres un en un millón Tiene un sueño y si me trae un reloj La va a romper Ponte pa' la foto Ponte pa' la foto Eres Dale con las ganas Tiene un sueño y si me trae un reto el mojón y la cariño No repita que somos amiguitos Dame un besito Bien rico No ve que estoy solita Salgamos por ahí Que yo invito En mi corazón Tiene la llave Tú sabes Quiero demostrar Que lo que siento es igual Tú no eres cualquiera Tú no eres cualquiera Tú te mereces Y como yo Que te dé cariño Yo la enamoré Y me miró Como me ilusioné Se ilusionó Y yo la miré Y me enamoró Como me ilusioné Se ilusionó No, no No, no, no Comenzó el amor Pa' que lo vayas pegadito Y te pones sabrosito Dale Y quiero que entiendas que Te quiero para mí Puro darte miles de cariñitos No repita que somos amiguitos Pues dame un besito Bien rico No ve que estoy solito Salgamos por ahí Que yo invito En mi corazón Tiene la llave Tú sabes Quiero demostrar Que lo que siento es igual Tú no eres cualquiera Tú te mereces Y como yo Que te dé cariño Y yo la enamoré Yo la miré Y me miro Y me ilusioné Se ilusionó No, no, no Yo la miré Y me enamoró Como me ilusioné Se ilusionó Escucha bien lo que voy a decir Tu amor te causa alegría Déjame entrar en tu vida Que ya tú estás en la mía Te lo juro Te digo mentiras Que te han fallado Eso lo sé Que has llorado También lo sé Que te quiero También lo sé No digas que no Solo déjate querer Ja, ja, pa' que vacíen Y yo la miré Ella se adueña del lugar Con ese movimiento Me pone mal Me encanta verla sudar Y le gusta cuando la escribas Más, más, más Dame más Quiero más Mugyo, padre Pégate más Más, más Dame más Quiero más Mugyo, padre Pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más Me enamoré De mí Aquel día en que te conocí Tú lucías a mí De la cabeza a los pies Cuando tú te acercaste a mí Y es que quisiera besarte Acariciarte Sé conocerte Yo viviré a darte Preguntarte ¿Qué tal? Yo te dije muy bien Si tú quieres Yo quiero también Enséñate a burlar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Bueno y pégate más Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te quiero besar Cuántos años Esta camioneta Tiene nombre y apellido Tiene nombre y apellido Luifer Caraudio El machito Que más suena En las mezclas DJ Addison El poder El poder Extremo El poder Extremo Extremo El poder Lo que más suena En las mezclas Te voy a enamorar Te voy a enamorar Quiero que te agradezco, que me contigo mi amor Por tanto siempre, y gracias conmigo A la suerte, es que hay que perder Y no hay paciencia, tú y yo tú eres mi silencia Luis Fer, Caraudio Matito, que más buena DJ Alcón Ayer te vi bailando Otro vacilando Estoy seguro que tú me quieres, me prefieres a mí ¡Állalo, állalo! ¡Oh, oh, oh, eh, 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 oh! La de otra noche de amor ¡Oh, oh, 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 eh, 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 oh! La de otra noche de amor Yo sé que tú quieres volver a estar conmigo Te vuelves loca y la cama es mi testigo Pero tranquila, yo soy discreto Un caballero siempre guarda tu secreto Vente pa' acá A lo lejos me está mirando Con tu novio disimulando No te dejas ni respirar Ven pa' acá que yo te voy a llevar A lo lejos me está mirando A lo lejos me está mirando A lo lejos me está mirando Con tu novio disimulando No te viste por celular De seguro yo te voy a llevar Ayer te vi bailando ¡Ay, ay, ay, oh! Otro vacilando ¡Ey, ey, ey, ey! Y tú le dices Que tú lo quieres Y andas pensando en mí ¡Állalo, állalo! ¡Oh, oh, oh, eh, 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 oh! La nuestra noche de amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! La nuestra noche de amor ¡Oh, oh, oh, oh! Mirándome a mí, mirándome a mí Sentada en tu mesa Mirándome a mí She's looking at me She's looking at me Sitting at your table But looking at me Mirándome a mí Mirándome a mí Sentada en tu mesa, mirándome a mí She's looking at me, she's looking at me Sitting at your table, but looking at me Dale cotorra y boli, pa' que se ponga sexy Dale cotorra y boli, que ya la pongo bici Dale cotorra y boli, pa' que se ponga crazy Dale cotorra y boli, que me la robo bici Le enamoro, le involucro y me la robo Y eso que no soy el lobo, tú tienes todo, yo no tengo nada Y pa' mi mesa vetralla, mándale otra botella Pa' que ella se prenda, que yo de la barra le saco la lengua Le pico los ojos, le hago todo la maña Le doy todos los cambios y conmigo se embala Esa me la llevo yo, esa me la robo yo Esa la secuestro yo Me da, nada es mal Pero me gusta, me gusta Te la tiras de lista, te la tiras de artista Pero me gusta, me gusta Si te busco pa' darte un beso, tú te vas, que tú te vas Si yo te llamo por teléfono, tú no estás, que tú no estás Si yo quiero hacerte cariño, tú te vas, que tú te vas Prefiero más de un besito, no hay más, no hay más, no hay más, no No me mires mal No me mires mal Que me va a gustar No me mires mal Que a mí me gusta Si tratas mal, pero me gusta, me gusta Te la tiras de lista, te la tiras de artista, pero me gusta, me gusta Tú llevas brazos mirándome feo, eso es tu veteo Si te miras mal, te más da, eso a mí me está gustando Si te vas tanto mirándome así Voy por ti Si te miras mal, te más da, eso a mí me está gustando Ese vestidito que rico te queda Hoy tenemos algo de cualquier planeta Tenemos una vuelta por la carretera Y a tus amigas que conmigo te quedas, quedas, quedas Me cansé de las promesas, las mentiras, las tristezas, los dolores de cabeza que ha causado este amor De los cuentos de princesas y tus trucos de belleza que corren por mi cabeza Y no están a mi favor Y es que cada vez que pasas cerca de mí, deshacércame a mi mundo de coro Pero no estaré siempre aquí, esperando por ti, ya que lo nuestro terminó Y márchale Te dejaré el camino libre Y márchale No lo eches a perder otra vez Y márchale Estoy dispuesto a destruirme y no volveré a vivir No volveré a vivir No marcharé Te dejaré el camino libre No lo eches a perder otra vez Y márchale Estoy dispuesto a destruirme y no volveré a vivir No volveré a vivir No volveré a vivir Y márchale No volveré a vivir Y márchale Te dejaré el camino libre Y márchale No lo eches a perder otra vez Y márchale Estoy dispuesto a destruirme y no volveré a vivir No volveré a vivir Me voy Me voy Llegó la hora de decir adiós Ya el amor desvaneció y se acabó Me voy Me voy Me voy Mi corazón no es un juguete No Lágrimas no existirán Ya no hay Perdón Me rindo Me rindo y me voy Ya lo siento Es muy tarde para los lamentos Me marcharé Tu sentirás lo que es dolor Me libero de este tormento No me sigo calando tu cuento Y sentirás lo que es llorar por un amor No me duele de detener Llorarás a los pesetes Ya verás Que hay otra mujer en mi vida Y lo malo se olvidaba No Dile Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder otra vez Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a ver No volveré a ver Me marcharé Te dejaré el camino libre Me marcharé No lo eches a perder Ya ver Me marcharé Estoy dispuesto a destruirme Y no volveré a ver No volveré a ver Te dejaré un cable que me tenga que marchar Lunker Caraudio Estoy calentando Estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Estar el fuego en su cintura Ponle palachos Pa' que suba, suba La temperatura Estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Vencedora Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura Estoy buscando Estoy buscando Desatar el fuego en su cintura Vencedora Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura Pa' que suba, suba La temperatura La temperatura La temperatura Andate, vete conmigo Tócame, manipula mis sentidos Vamos, suspira mal oído No tengas miedo, solo haz lo que te pido Ah, enamorate Primero llevarte A solas alguna parte Donde pueda acariciarte Segundo besarte En la ropa y evitarte Y la tercera enamorarte, mame Sube la mano Dame de vuelta Date tu trago Que esto sí está caliente Quédale mano y vente Eh, eh Luifer Luifer Para unión El machito que más suena No sé si tú eres chocolate No sé si tú eres un bombón Te veo en la pista Entro, bailo contigo Y pego el vaporón En tu piel sabor a chocolate Empieza a correr el sudor Bailando contigo Lezado bailita Que me hacemos irte Baby, ya Vamos a bailar A disfrutar La noche es nuestra Vente conmigo Baby, ya Y vamos a bailar Y a disfrutar No me muestras Si tú quieres conmigo Boom, boom Boom, boom, boom Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Baby, ya te la probaré Boom, boom Boom, boom, boom Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Baby, ya te la probaré Ay, dime lo que tienes muchacha La razón que ese cuerpo me mata Yo frente a ti No sé qué hacer de tus labios Me quiero comer Ay, dime lo que tienes tú Vente, ya no haremos la luz Yo estoy pa' ti con bromas Dices que te gusta mi actitud Baby, ya Y vamos a bailar Y a disfrutar Y a disfrutar La noche es nuestra Y vente conmigo Baby, ya Y vamos a bailar A disfrutar Me lo demuestras Si tú quieres conmigo Boom, boom Boom, boom Boom, boom Boom, boom Boom, boom Tú eres mi Boom, boom Se nota que eres dulcita Obedrime a la probarina Y si me pongo romántico Me enamorarás con mi voz Te canto al oído Te llevo conmigo Y te hago cosita Este amor Eres esa nena Que enloquece al bailar Y con el atlete Te podrá superar Pero para un beso Nada más Luego de aquí Ya sabes lo demás Eres la modelo de este lugar Y con más arena Yo la voy a adornar Yo sé que te gustan Los Cadillacs Con nosotros No puedes bailar Y con más arena Ya sé que tú eres chocolate También que tú eres un bombón Te vi en la pista Entré Bailé contigo Y se prendió el rumbón Tu piel rica de chocolate Hace combinar el sabor Me la besa el porrón Con la pandita Ya no lo pienses Y deja que se suelte Vamos Lo que te gustamos Y te ponemos a bailar No, no, no No es novato del año O, no, no Reggie lo que ficou ¡Cabo! Baby ya Vamos a bailar Y a disfrutar La noche nuestra Y vente conmigo Baby ya Y vamos a bailar Y a disfrutar No lo demuestra Si tú que eres contigo BOMBOM 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 Tú eres mi bombón Se nota que eres dulcita Ven y dame una probadita BOMBOM 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 Hacemos tu romance Hacemos tu romance BOMBOM Tú eres mi bombón Y vamos a bailar A disfrutar No lo demuestra Si tú que eres contigo Y vas a bailar Gracias.